¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, en este mundo de Super Mario, ¿cómo le han dado tanta importancia? ¿Por qué? O sea, es extraño. Entonces yo, indagando en Youtube y Super Mario Galaxy, descubrí que hay un libro en donde Estela nos cuenta la historia sobre una niña que esclavada a ella y también conoce a Bluma. Y eso nos da a entender que esa es la propia historia de ella misma, autobiografiada. Claro, en este cuento, que es bastante triste, nos cuenta que su madre está muerta. ¿Y quién es su madre? A ver, esto al principio os va a sonar a chino. Pero si vamos bien al capítulo 4, podemos ver en un momento que Estela sueña con su madre y se puede ver en un momento la mitad del rostro. Y ahí podemos reconocer perfectamente una persona, una sola persona, que es la madre de Estela. Sé que va a costar al principio de entenderlo, lo entiendo, pero ver esos pendientes, esas patillas y esos labios frondosos, esa persona no puede ser otra que Peach. Ya sé que esto suena chocante, porque desde un principio, dices, ¿cómo puede ser posible? Es imposible que sea Peach si tienen la misma edad. Pero a ver, vayamos por partes. Estela, como pueden observar, lleva una corona ya desde pequeñita. Aunque sea plateada, sigue siendo una corona. Y esto pues podría ser una pista de que es una hija de una princesa. Bueno, en este caso de una reina. Una vez dicho esto, podemos ver como en varios capítulos después, Estela apunta hacia una colina y un castillo, donde se supone que era su ciudad natal. Y allí viene la colina, en donde se supone que debería estar enterrada Peach. Y el castillo que era suyo. Bien, pues una vez dicho esto, también veremos, bueno, os voy a contar quién es el padre de Estela, que si os ha chocado quién es la madre de Estela, el padre os va a chocar muchísimo más. Ya que sé que no me vais a creer. Sé que no. Pero bueno, vayamos por partes, chicos. En una de las hojas de su grandioso libro de pistas, nos dice que ella tiene un telescopio que él había tomado prestado a su padre. Y bueno, que yo recuerde, Mario no tiene ningún telescopio por ahí guardado, ni nada por el estilo. Pero, pero, su hermano, sí, no me pegáis, por favor. Su hermano sí tiene uno y una mansión incluida con un observatorio dentro. Y... ¿Quién te dice que no podría ser ese telescopio el que tiene Estela? Además, hace mención que Estela tiene un hermano en su libro y también tiene un gorro verde, un color que es el favorito de Luigi. Además, por si fuese poco, parece que Luigi tiene una estrecha relación con Estela, ya que... se puede ver una foto en la que se hace con ella. Vale, ahora mismo debéis estar ahí con un rollo en la cabeza diciendo ¿qué dice esta tía? Voy a matarla a dislikes, a hates... No, 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 no. A ver, relax, por favor, chicos. Ya sé que todo el mundo se debería estar pensando que qué le ha pasado a Mario, qué le ha pasado a Daisy, qué le ha pasado con ellos, qué... y cómo Estela puede tener... cómo puede tener la misma edad que sus padres. Yo, o sea, puedo explicaroslo todos. De hecho, es que lo voy a hacer. De hecho, esto me lo he pensado yo solita. Esto no lo he buscado. Vamos, me he hecho más o menos una idea de cómo ha podido ocurrir todo esto y yo creo que encaja bastante bien y bueno, pues más o menos espero que os guste y pues oye... A ver, antes de que... de que Estela existiese, Bowser, en la lluvia de estrellas, atacó a Peach y a su reino secuestrándola y Mario, pues entonces intentó ayudarla. Pero, claro, cuando subieron por encima de la atmósfera, Kamek arrojó a Mario al espacio y como no estaba Estela, no pudo haber nadie que pudiese salvar a Mario de ese trágico final y como bien nos dice el libro de Estela, su planeta rodeado de azul, que haciendo referencia al mar, probablemente, decía que su planeta estaba lleno de asteroides alrededor, o sea que o Mario podría haber muerto o de hambre a la deriva o golpeado por asteroides o cayendo en su propio planeta y debido a la atmósfera se hubiese desintegrado, por lo que Mario estaría totalmente fuera del mapa. Claro, si muere nuestro héroe favorito, ¿quién rescatará a Peach? Bueno, pues no nos quedó más remedio que acudir a Luigi. Como saben, Luigi también fue a ayudar a rescatar a Peach y bueno, pues digamos que al final lo acabó consiguiendo y tras enterarse de la trágica noticia de que Mario estaba muerto, pues Peach porque debería de estar bastante enamorada de ella pues debió de quedar como en un trance y al final pues como que acabó con Luigi lo típico de las mujeres cuando están deprimidas pues se acaban con el primero que encuentran, ¿vale? Eso pasa, eso tenemos que admitirlo, eso pasa y no solo con las mujeres a veces también con los hombres oye bueno pues una vez pasado esto parece que al final entre Peach y Luigi surgió la chispa ya que Luigi como sabemos en un principio también pudo estar enamorado de ella aunque actualmente estuviese enamorado de Daisy como antes también le gustaba a Peach pues al final acabó con Peach bueno pues una vez pasado esto pues Peach y Luigi como dos personas que se quieren querían formar una familia y entonces pues dieron lugar a una niña y más tarde a un niño que sería el hermano de Estela bien pues ahora llegaría el momento en el que por alguna razón Peach muere y claro ¿por qué muere? yo pensé que o podría ser una enfermedad sí por ponerlo en caso general o podría ser que Bowser vino más fuerte que nunca otra vez y entonces esta vez hizo que al atacar el reino champiñón Peach perdiese la vida en ello y entonces la acabaron enterrando debajo de una colina entonces más tarde fue cuando Estela se encontró con el destello y fue en busca del universo ayudarle a buscar a su madre ya que le debía de recordar a su añoranza a su propia madre ya que ella ya desde la infancia ya la había perdido bueno pues sigamos el trayecto del libro y luego en un momento el destello se transforma en un cometa para contentar para contentar a Estela y digamos que este cometa quería llevar a Estela a su ciudad a su planeta natal y esto hizo que el cometa fuese a tal velocidad que pudiese atravesar el espacio y el tiempo y claro al poder atravesar también el tiempo pudo pasar de que hubiese llegado a una época en la que sus padres todavía fuesen unos niños por eso esto podría explicar de por qué tanto Estela como Pichi y Luigi tengan una edad semejante en fin una vez llegados aquí Estela al crecer se debió de dar cuenta de que había atravesado el tiempo y que una vez podido atravesar el tiempo pudo ver como que su madre estaba viva y que podía hacer algo para para que al final no acabase muerta y entonces pues ¿qué se le ocurrió? pues básicamente fue bastante sencillo rescatar a su héroe cuando Kame echó por los aires a Mario ella decidió rescatar a Mario de un destino cruel perdido a deriva en el espacio y entonces así ayudaría a Mario a rescatar a quien sería su madre para que Mario estuviese protegiéndola hasta el fin de los tiempos pero claro ¿qué pasaría si Mario siguiese vivo? que Estela probablemente casi al 99% Estela no existiría el porqué es bastante obvio si Mario sigue vivo ¿con quién va a querer estar? ¿con Luigi o con Mario? obviamente con Mario y si esto pasase pues Estela realmente lo que estaría haciendo Estela sería dar su vida por su madre es decir ella dejar de existir ser un punto ahí en la historia que ha quedado inacabado sería como un cero detrás de la coma algo que no existe pero sí es extraño y de pasar a eso solo por su madre eso sí que es amor de una hija ha querido darle un buen futuro al mundo champiñón ha querido ella lo ha dado todo por por lo que sería su madre su padre aunque aún así también mataría a su hermano pero bueno en fin Estela sinceramente lo ha hecho lo ha hecho extremadamente bien ha hecho lo que ha podido por eso Estela nunca puede ser que por eso Estela nunca esté feliz ni triste ni porque ella sabe el futuro que le espera un futuro que no es futuro es extraño pero en fin las cosas son así ¿no? Peach sigue viva Mario sigue vivo y todo acaba como tiene que acabar bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado la teoría si os ha sido un poco liosa lo lamento mucho no suelo hacer teorías tan tan largas pero bueno espero que se hayan divertido que lo hayan pasado bien y bueno pues nos veremos en la próxima teoría gameplay o tontería que yo haga bueno chicos hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video.